No me busques lo que nunca pudiste encontrar No me juzgues, solo escúchame al hablar Estoy escribiendo el disco que me va a hacer volar Keep it real, en la cima me voy a quedar No me vengas a contar, prendo otro para elevar Me vuelo alto y no quiero bajar Me ando bien prendido y no quiero parar Si no sabes donde estoy, no vayas a buscarme Al tiro con mi gang, si nos para no la encuentra No hay a la venta, solo es mi music la que revienta Siempre ando alerta y la puerta está abierta por si quieres pasar Sé que si te gusta vas a querer regresar Porque no existe casualidad en este desorden Unos preguntan y otros responden Conozco la verdad, no necesito que me informen Sacando humo, no me intimida el uniforme Porque nunca estoy conforme y siempre quiero más Ando sobres, buscándome lo que jamás pude entender Volando bajo, dudo que me puedas ver Dudo que puedas volver Estoy concentrado en todo lo que quiero hacer El ritmo en el micrófono y la hierba en el papel Me suenan como a chiste y ni los escuché Tengo merca en la ziplock y no es para ofrecer Traigo un papel encima, mírame enloquecer Ando conectando otra, ya casi va a amanecer Quiero mucha feria, no quiero perder Dando el rol en el bloque, no me miras correr Porque voy tranquilo, escribo tranquilo Camino con sigilo por donde nadie vino Yo no sigo al destino, me sigo a mí Construyo mi camino, ven por aquí Mis negros dicen fuck the cops Y lo repito, no me interesa tu opinión Nada es distinto, todo lo sigo viendo igual Desde el inicio, le canto con amor este bendito vicio Nos vemos en media por aquel sitio Vamos a rayar el TAR, XLM y SWAT Jusleando por la ciudad, aquí no hay autoridad A ti te consume el ego, yo solo pienso en brillar Ni bien ni mal, solo lo hago a mi manera No me cuentes una historia que no es verdadera Ya no cuento el tiempo que me desespera Y me muevo rápido por si acelera Dime que esperas Volando bajo, dudo que me puedas ver Dudo que puedas volver Sacando humo, no me intimida el uniforme V парen por hoy por día Jun mano, no me déjure tu Kyle Chau la lees Me se pone